Que la copa quede en la patria grande. Es el mensaje que la presidenta Cristina Fernández envió a través de su cuenta de Twitter a su colega de Brasil, Dilma Rousseff, a pocas horas del inicio del Mundial. Argentina y Brasil acordaron seguir avanzando en el proceso de integración productiva bilateral. Además resolvieron trabajar para mantener el equilibrio del comercio automotor entre ambos países. Crece el caudal del río Paraná y hay alerta por inundaciones en las provincias mesopotámicas Chaco y Santa Fe. Se presentó el programa Puntos de Aliento con el que se instalarán pantallas gigantes para ver gratis los partidos de la selección argentina en todo el país. Aerolíneas Argentinas recibió su cuarto avión Airbus 330-200 que se incorpora a su flota de largo alcance. Especialistas y economistas aplaudieron la regulación de las tasas de interés bancarias para evitar abusos y estimular el consumo. Independiente venció a Huracán por 2 a 0 y logró su ansiado retorno a primera división. La selección argentina de fútbol realizó su primera práctica ante una multitud en Belo Horizonte.